muy buenas noches y buenos días dependiendo del mundo donde te encuentres en este momento en el planeta hoy amigos de hemp engineering tenemos el gran placer de tener una pequeña charla con el señor diego bertoni con el ingeniero diego bertone que mejor dicho este que se encuentra en este instante en bueno estamos acá en córdoba argentina buenos días buenas noches buenas tardes según donde toque ver el vídeo y yo soy ramón granados de y estamos transmitiendo desde australia gracias diego por aceptar esta pequeña entrevista que vamos a hacer la idea es tú sabes conversar sobre esto nueva cumbre que vamos a hacer en para para la américa latina del cañamo en la segunda de américa latina la primera la hicimos hace dos años donde tú fuiste uno de los oradores de orden y pero estamos buscando con la gran intención de que esta vez sea de latinos para latinos eso no quiere decir de que hacemos excluyente buscar colaboraciones con otros países pero definitivamente la intención es poder estar un una línea en la arena para que no para buscar quiero quebrar la colonización de lo que hemos estado teniendo los 200 últimos años donde américa latina es simplemente un proveedor de materia prima y entonces son los países del norte en industrializados los países de europa donde se llevan la mejor porcentaje de los beneficios que está que esta industria puede crear para el mundo cuéntanos diego cómo llegaste al mundo del cañamo bueno para hablar así mal y pronto fumando llegué al mundo del cáñamo pero fue la forma de conocer la planta de cannabis claro pero desde que empecé en ese mundo fui estudiándola la pude ver desde otros ángulos digamos no solo a través del humo sino a través un poco de los libros de la historia de la gente que hablaba que comentaba tuve la suerte de hacer un viaje a europa que era por otros propósitos y bueno por circunstancias bélicas de ese momento no pude llegar a destino y me quedé bollando para europa y pude aprovechar conocer gente como eddie pierani que me llevó a la primera cumbre que asistí en donde conocí a expertos y especialistas del cáñamo que están en este mundo por una pasión que los mueve así que eso fue en eslovenia en lenda va del world congress sí creo que fue en 2010 no 2014 no recuerdo bien el año en donde pude cerrar o sea yo lo conocí cuando tenía 15 años de cannabis y en 2014 o sea eso fue en el 95 el 2014 fue como un viaje de estudio que fue llegar a esa cumbre y creo que la otra en la que participé que tú organizaste que fue acá en montevideo fue traer a muchos de esos de esa gente tuvo ahí en esa en ese viaje de estudio mío digamos que pude fraternizar conocer y aprender de esta planta de gente apasionada por la planta entonces bueno traerlos acá al patio de juego de uno que su américa fue como una linda una linda experiencia y hoy trazar esa línea que tú dices ramón me parece fundamental para no por esta gente puntualmente sino por otros que ya vienen en el mundo del cáñamo hace mucho y que buscan monopolizar o no por esta gente 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 ya estamos llenos de comodities no digo que no va a venir ese negocio ese modelo está el sol sale para todos pero tenemos que hacer la diferencia uniendo federalizando sudamérica creo con la experiencia buena o mala no es para juzgar sino para compartirla y de los errores que hayan cometido algunos que hayamos cometido incluyéndome que creo que de eso aprendí mucho a cometer errores y aprender de ellos podemos enriquecer digamos la experiencia que vamos teniendo en cuanto a la legislación en cuanto a la parte técnico productiva en cuanto a los favoritismos y todos los malos manejes que también hay que hablarlos digamos son partes de la industria entonces está bueno trazar esa línea y darle micrófono voz voto y no sé si voto pero importancia a los proyectos corriendo acá con la trayectoria ya sean un loco como yo que tengo más de 15 años o gente que la vio hace poco pero que bueno que las condiciones legales sobre todo que acá ya están colmando paciencias digamos en mi país puedan puedan llegar a expresarse y bueno y comentar y compartir con una fraternidad cañamera que creo que nos identifica y replicar todo lo que se vaya haciendo en distintos países para que para generar valor agregado para dar trabajo para dar materias primas para dar calidad de vida y creo que el cáñamo aporta a todo eso y hay muchos cultivos también que pueden son hermanos que están ahí que no tienen tanta fama pero que se pueden fraternizar y hacer algo un poco más industrial la visión algo más tangible y estas cumbres son lo que generan eso tangibilidad de realidad tú tienes razón en cuanto al tema de las commodities definitivamente porque fíjate tú el modelo capitalista que tienen los americanos de manejar sus negocios el aceite de CBD se ha convertido en commodity de tal naturaleza el isolate sí que mi hermano pero ellos siembran y siembran y siembran y producen tanto y mantienen los precios altos artificialmente porque el mercado interno se los permite pero el resto del mundo no tiene la misma capacidad de poder financiar ni los proyectos ni comprar los productos entonces países como los nuestros en América Latina que tenemos la posibilidad de poder sembrar más barato y producir más barato entonces en vez de que esto se pueda traducir en beneficio a los pueblos simplemente se transforma en la típica perspectiva de otra república bananera y en lo personal yo pienso que eso no es el camino definitivamente no es el camino porque el cañamo en particular es un instrumento de independencia para nuestros pueblos con esto nosotros podemos sustituir desde el uso del petróleo hasta todo lo demás entonces me emociona mucho que tengamos esta misma visión esta misma perspectiva porque ese es el sentido de esta cumbre latinoamericana del cañamo este próximo 20 de abril en que lo haremos en línea para para que todos vengamos pues esa es la idea y cuéntanos Diego que está haciendo ahorita este eh y y una última pregunta para ver si la si la podemos concatenar es en este momento del 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 que están que que Argentina está en el proceso de legalización y que podría tener un rol indiscutible en ser un una gran potencia en en la siembra y producción de todo tipo de materiales del cañamo que le dirías tú a los que toman decisiones y bueno eh le diría que la legalicen de una vez porque o sea pero hay toda una hay toda una tercera dimensión atrás de eso de que no se el por qué no se legaliza eh y el manejo y el control y la restricción que tiene este cultivo eh y es por lo que tú decías o sea no no quieren materia prima en mano del pueblo o sea no quieren transformación no quieren independencia del petróleo independencia de los plásticos independencia de las fibras sintéticas independencia de la celulosa el poder que tiene la celulosa como producto o sea que se transforma no sé desde el papel periódico hasta el el bioetanol o explosivos como la nitrocelulosa o sea eh tener esa fuente disponible creo que es estratégico para un país para una nación para ese modelo que creo que también está medio en declive de de naciones y como como un tech como ese juego tech de táctica y estrategia de la guerra digamos eh siempre ha sido así creo que siempre ha estado en guerra por este mundo y y es eh esa visión que va cambiando y es que la legalicen pero que hay problemas o sé que hay manos invisibles o no me quiero considerar un conspiranoico pero que frenan ese desarrollo que frenan esa legalización y que frenan esa posibilidad de utilización del cáñamo como eh cultivo eh pero bueno yo tengo una visión muy particular con respecto a esto eh en el el la prohibición fue es es una dictadura impuesta por los americanos una dictadura global impuesta por los americanos y en particular en los países latinoamericanos donde los políticos eh tienen una visión sumisa para la gente que tiene poder o para la gente que que dice tener poder de hacer negocios o de hacer negocios o el poder financiero bueno ellos simplemente eh los americanos dicen salta y ellos dicen cuán alto yo salto porque no les interesa ni aprender ni les interesa ni estudiar ni ni retar ni siquiera eh el esta esta cuestión de 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 tanta ignorancia cuando sabemos de que la gente que trabaja con el cañamo es luz nosotros lo que queremos es traer otro ángulo de desarrollo en nuestro país este Diego nuevamente mil gracias por tu tiempo tú eres uno de los eh como se dice en inglés un feature speaker orador de orden de importancia en esta cumbre eh tu mensaje muy importante como siempre y a menos que tú quieras decir unas palabras finales estoy súper agradecido que hayas estado con nosotros ah bueno es eso es agradecer el espacio siempre que me tengas en cuenta dentro de este mundo eh global de cañamo creo que eso ha sido una globalización interesante que trae esta planta es una unión eh eh agradecer el espacio tenerme en cuenta como orador para la para la cumbre y bueno esperar a la gente que 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 se inscriba vengan que va a ser un un gran evento pueden verlo desde la comodidad de su hogar hoy en día el streaming trae eso y no hace falta viajar exponerse a a horas de de viajes para poder compartir con esta gente y eso creo que está bueno y aprovechenlo eso nada más y gracias Ramón amor y paz para ti y espero de que nuestras palabras y nuestras acciones sean de beneficio para para todos mi hermano muchas gracias y para adelante bendiciones amén chao chau ¡Gracias!